En nada, yo me comprometí a hacer las cosas que tenía que hacer y le he ido con ustedes. Estoy depositando, solicitando al PEC, que ya lo hice a la Cámara de Cuentas muy tempranito hoy, para que se audite la gestión del exdirector presidente de la Dirección Nacional del Control de Trojas, vicealmirante al buqueque con presa. Uno de los grandes problemas que tiene la lucha contra la corrupción es que la jurisdicción que hace más énfasis en el ámbito de lo civil. Y se olvida de que en este país hay muchos militares que han transformado hábitos muy humildes en patrimonios ostentosos.